Bueno, hola para todos En esta ocasión vamos a estar revisando como podemos contactarnos para un soporte con facebook ya ahora importante tener en cuenta que el contacto de soporte con facebook a través de chat no está habilitado para todos, tampoco a nivel de correo electrónico eso depende de la misma plataforma él lo habilita según la inteligencia artificial de la plataforma de facebook esto nada más se habilita para las personas que ya tengan su business manager pero igualmente hay que tener en cuenta eso así tú tengas un business manager creado organizado y ya tengas campañas activas es posible que no tengas habilitado esto todavía pero puede que sí entonces para poder ingresar a esta opción debemos digitar la dirección de facebook que es www.facebook.com slash business que es la parte de negocios slash help que es para tener ayuda vamos a tener una ventana como la que viene acá que nos cuenta el servicio de ayuda para empresas y tenemos una serie de opciones acá lo primero que nos aparece acá son por así decir las propias ayudas de facebook que ellos ya tienen resueltas es decir si yo le doy clic acá en crear y administrar cuentas si como se van a dar cuenta me va a abrir una ventana donde ellos ya me permítame un segundo que me cargue por completo la ventana listo como ven ya me tiene una serie de autoayudas si como guías que ellos ya tienen preparado para ciertos temas relacionados con lo que yo escogí anteriormente que es facebook me tiene estas ayudas de crear y administrar temas de tiendas páginas apps en instagram también y herramientas de administración si yo le doy clic alguna de estas esperamos que me cargue un poco mire esto es a lo que yo me refiero con autoayuda ellos ya tienen una serie de información ya montada y organizada con ciertos temas si entonces cada vez que yo me meta alguna de estas opciones voy a entrar a una sección como las que tenemos acá o como la que nos salió anteriormente de escoger un menú si lo que pretende facebook con esto es que antes de que nosotros nos contactemos con un asesor si hay alguna duda que se pueda resolver con lo que ellos ya tienen organizado como en su mini biblioteca de autoayuda perfecto perfecto listo estos son los temas que ellos tienen de lo que ya tienen organizado que nos puede servir que nada más es leer y seguir instrucciones o analizar ahora si tú tienes una duda más puntual o un problema específico en cuanto a un anuncio les voy a dar un ejemplo para que me entiendan yo ahora necesito contactar a facebook porque tengo una campaña que el día de hoy no ha mostrado ningún dato o sea me dice activa pero no se ha movido o sea no le ha mostrado el anuncio a personas una cosa es que le haya mostrado el anuncio a personas y yo no tenga el objetivo que yo requiera o por ejemplo ya sea clics en el enlace o clientes potenciales pero se lo mostró a alguien en este caso no tengo ningún tipo de actividad entonces yo necesito contactarlos y que ellos me puedan explicar por qué la campaña no se está moviendo si está activa otro problema que posiblemente por el cual uno se contacta con ellos es que resulta que la campaña se detuvo y dice que el problema es con nuestra tarjeta o método de pago que ingresamos entonces ellos pueden ayudarnos a poder evitar lo correspondiente desde allá desde sus plataformas y que la campaña se active si ellos lo pueden hacer si no ya por lo general si ellos no pueden hacerlo debemos contactarnos con nuestro banco proveedor de la tarjeta o colocar otro tipo de tarjeta entonces para nosotros saber si tenemos habilitado el chat o el correo electrónico con soporte de facebook al entrar a esta página nos debe salir esta sección que viene acá buscar respuestas o poner contacto con el servicio de ayuda si no lo tienes es porque no lo tienes habilitado listo quiere decir que no te puedes contactar con un asesor de facebook en este caso cuando nosotros le damos en empezar me salen estas opciones él me está diciendo te quieres contactar por temas de política o seguridad en la cuenta o quieres hablar sobre temas de facturación y pagos o tiene algo que ver con las páginas de facebook o fanpage o quieres saber algo sobre herramientas de administrador de anuncios o algo ya puntual con el tema de anuncios o ya con métricas o análisis entonces si yo le digo que quiero políticas de seguridad nuevamente antes de yo contactarme con un asesor me da las autoayudas correspondientes a ese tema que en este caso son estas que me aparecen acá y me va a aparecer igual que ahorita entonces si yo le doy clic en alguna de estas no se me está gritando mire me sale acá la información correspondiente si me dice si sigo necesitando ayuda o sea si después de yo leer todo esto no resuelvo mis dudas me da la opción acá de contactarme con ellos pero yo me voy a devolver disculpen que se me salve acá pero ya volvemos otra vez a la página lo que me cargo otra vez con paciencia hoy en día que que mi internet está más lento o en colapso podría decir yo por la demanda tal cual como lo hicimos con este nos va a aparecer con estos primero autoayudas y luego si yo quiero me puedo contactar con ellos ahora yo necesito un tema de anuncios vamos a hacer el ejemplo porque por lo que veo por la hora aquí aquí estamos en Bogotá en Bogotá son las 5 y 49 de la tarde entonces hasta ahora ya no tengo servicio por medio de chat sino solo correo electrónico no la voy a usar porque el servicio de correo electrónico significa que yo me contacto con ellos les envío un mini mensaje y ellos después me contactan pero ese después no me garantiza que sea mañana puede ser pasado mañana o posterior y la cosa es de urgencia entonces en este caso yo tendría que analizar la campaña y mirar que puedo hacer y esperar a mañana que ya se me habilite esta opción de chat les voy a explicar en este momento como sería cuando hablamos de correo electrónico yo le doy click y me sale esto a que se refiere tu pregunta si en particular entonces acá nosotros vamos a poner el nombre entonces te voy a poner Mónica si ahora me está diciendo acá que dirección de correo electrónico quiero recibir la respuesta a mi inconveniente entonces acá sería colocar un correo electrónico te va a salir automáticamente el que tú tienes para ingresar a la plataforma de Facebook para ingresar a tu Facebook normal o si tienes otro pues debes darle en otro cuál es el número de teléfono privado entonces aquí me aparece este pero yo pero realmente ese no es simplemente es que nosotros tenemos el correo el teléfono y acá nos está diciendo a qué se refiere tu pregunta vuelve y nos sale unas opciones él quiere saber a qué tema está relacionado entonces en este caso yo puedo decirle que el tema de entrega de anuncios ¿por qué entrega de anuncios? porque no se está mostrando el anuncio acá brevemente no tengo muchos caracteres acá realmente por eso es que no me gusta que ellos me contacten a través de correo electrónico porque se vuelve de un correo tras otro y tras otro mejor a nivel de chat acá tenemos que ser muy breves con lo que necesitamos entonces en el caso anuncio no se muestra listo identificador de la cuenta acá ustedes saben cuando nosotros creamos cuentas publicitarias estas traen un número identificador que se llama ID si o número de la cuenta este es al igual que nosotros como personas aquí tenemos cédula de ciudadanía para identificarnos si acá ante Google por ser algo de nivel global necesita algo con lo que ellos puedan identificar cada cuenta publicitaria si ese número es el que vamos a poner acá y nuevamente nos da opciones si ninguna de estas que tenemos acá hacen referencia a nuestra consulta simplemente le vamos a decir otro cuál es el estado del conjunto de anuncios entonces en este caso como es de anuncios yo digo que está activo listo entonces acá me dice identificadores de conjuntos de anuncios nosotros tenemos identificadores para lo que es la campaña general o tenemos identificador para lo que es un conjunto de anuncios o hay identificador para lo que es el anuncio como tal en este caso no lo voy a enviar porque no quiero que ellos lo revisen pero simplemente ustedes tendrían que ir a la plataforma como tal y buscar en su administrador de anuncios cuál sería el identificador de ese conjunto de anuncios listo aquí en su business manager si no lo tienen no lo ponen y acá brevemente una descripción igual que el título acá tengo muy poco espacio para realmente contar mi problema listo pero acá es simplemente para que hagamos una pequeña descripción del problema puntual al que queremos que ellos nos colaboren si nosotros tenemos pantallazos fotos de nuestro problema perfecto porque para ellos va a ser mucho más fácil identificar los inconvenientes ahora algo cuando usted en cuanto a Facebook se refiere cuando ellos nos piden pantallazo si nunca lo envíen del pedacito ellos siempre por regla nos van a pedir que se vea toda la pantalla completa es decir que se vea todo todo esto si todo esto porque no sé pero debe ser una manera que ellos tienen para identificar que realmente la persona que los contacta es la que tiene el problema y no que es como intermediario o algo así una vez nosotros hayamos terminado de juntar eso simplemente le vamos a dar en solicitar ayuda cuando le vamos a solicitar ayuda esto se envía a alguna plataforma que ellos tengan para recibir solicitudes y cuando un asesor lo tenga en sus manos nos responderá para cuando hablamos de chat es algo parecido casi igual a esto llenar todos los datos solo que se nos va a abrir una ventana de messenger pero eso ajuntaré a es posible que se los muestre ahora cuando yo ya pueda contactarme a través de chat tenga habilitado pues les mostraré cómo se hace pero quiero que entiendan básicamente qué podemos hacer cuando se refiere a ayuda con facebook en ayuda con facebook podemos encontrar fácilmente ciertos temas por por ítems si esto es un tema general y acá podemos encontrar subtemas específicos de este principal si eso nos va a ayudar de pronto a buscar un tema en específico con facebook si para que no estemos como locos buscando en google alguna solución acá mismo lo podemos encontrar bueno hoy ya tenemos habilitado el botón para chatear con un asesor es el mismo proceso que les expliqué anteriormente para lo del correo electrónico igual tenemos acá unas opciones antes de contactarnos con ellos por si queremos la ayuda entonces simplemente yo lo voy a empezar ahí esperamos un rato que nos cargue y tenemos las mismas opciones que para correo electrónico entonces acá nos dicen si queremos contactar a un asesor o consultor como ustedes quieran llamarlo para temas de políticas de seguridad de la cuenta o si queremos hablar sobre temas de facturación de pagos o ya del tema que es de fanpage o páginas comerciales o queremos hablar algo muy específico de herramientas de administrador de anuncios ya algo específico anuncio rendimientos configuración o lo que consideren y acá ya vamos al tema de métricas entonces yo voy a hacer el ejercicio con anuncios y acá igual miren la plataforma siempre antes de nosotros contactar a un asesor si nos da autoayudas si que todo esto son ya propiamente lo que serían artículos o cosas relacionadas con estos temas si ellos ya tienen como si fuera un blog o algo así de ayuda con estos temas que vemos en cada uno de estos cuadros listo ahora lo que yo quiero vamos a abrir acá para que no se nos vaya a perder lo que estamos haciendo es que entremos a uno de ellos y miremos cómo es entonces yo le digo empezar esperamos que me cargue acá de nuevo que no quiero dejar nada a su imaginación y que ustedes tengan en su mente como mirando bueno cómo será eso que están mencionando entonces vamos a escoger esta entonces miren acá nos está dando información acerca de cómo editar una campaña en conjunto de anuncios o un anuncio si acá está toda la información y acá nos dan otros enlaces relacionados de información que puede encontrar acerca de esto ahora se me perdió donde estamos ven que está cargando de nuevo la bien es que acá no puedo abrir esto en otra pestaña como vieron no me deja entonces por eso no quiero perder la primera que ya hicimos para no estar en estos procesos entonces yo vuelvo acá y miramos entonces ahora miremos este mis anuncios no están obteniendo buenos resultados entonces yo me voy acá y acá me está dando algo relacionado a esto anuncio no aprobado anuncio en pausa límite de gasto alcanzado calendario si entonces acá me está diciendo si yo me estoy preguntando que mis anuncios no están obteniendo buenos resultados acá ellos me están dando unas posibles opciones o acciones que yo debo hacer y revisar ciertas ciertas por así decirlo ítems de mis campañas antes de hablar con ellos entonces si yo revisé esto y yo ya tengo digamos que todo esto súper bien y configurado pero aún así persisto con el problema yo puedo contratarme con ellos porque ya leí esto ¿por qué les digo esto porque cuando yo me contacto con ellos ellos también te pueden en medio de la de la asesoría ellos te van a enviar enlaces porque eso es lo que hacen ellos ellos no te van a decir compárteme pantalla ven y miramos no ellos revisan allá miran que pueden y si uno no sabe algo le mandan un enlace pero la idea es que cuando a les pase eso que el asesor les mande un enlace ustedes le puedan decir mira será que tú me puedes guiar a hacer ese proceso porque bueno yo lo que digo es algo si yo busco un asesor es porque necesito que él me guíe y me ayude porque si no para eso para que lo busque me pongo a leer pero hay casos de casos listo entonces ya nosotros podemos mirar cada uno de estos ítems leerlos analizarlos en caso de que nuestro problema esté en se encuentre en alguna de estas cajitas y hagamos y si hacemos las acciones que nos dicen en estas cajitas y aún persiste bueno pues busquemos ayuda ahora yo tenía habilitado hace un instante miren miren chatear con representante de facebook listo perfecto acá me dice nombre entonces yo que hago entonces vamos a poner acá este acá entonces resulta que tengo este número podemos dejarlo pero acá se va a poner pongan un número si que corresponda a uno que si si se cae la comunicación con facebook ellos los pueden llamar a ustedes aunque ellos siempre les van a preguntar si ese número o ustedes pueden cambiarlo lo ideal es que desde ya se los proporcionen acá ustedes pueden colocar un correo electrónico con el que se quieran comunicar con ellos si y el identificador de la cuenta es muy importante porque este se los van a pedir cuando ustedes lo busquen el asesor porque él va a decir bueno usted me está buscando pero en realidad que necesita y a que cuenta porque ellos tienen allá su propio acceso a nuestra plataforma y a nuestro anuncio de cierta manera ellos no pueden digámoslo así ni tener acceso a nuestra tarjeta de crédito pues todos los números y eso no porque eso sería violar nuestro datos nuestra información muy susceptible si eso no eso va en contra de los datos y políticas pero hay cosas que ellos no pueden hacer ni pedir tampoco pero en primera instancia son ellos entonces vamos a buscar cuál es el número identificador de lo que sería la cuenta publicitaria entonces acá vería un número no sé si ustedes se han dado cuenta pero al igual que nosotros como les expliqué anteriormente en el business manager voy a abrir acá un ejemplo esperen que me está cargando aquí más que todo en este tiempo el internet sobre todo está fallando muchísimo estoy buscando acá abriendo antes de compartirles a ustedes abriendo acá para que no tengan que ver ustedes ahí mientras cargan la página sino ya una vez cuando ya esté cargado mostrarles a ustedes cómo pueden encontrar ustedes de una manera directa al identificador de la cuenta publicitaria en caso de que no lo tengan claro en caso de que si no lo anotaron digan bueno pero dónde lo encuentro a dónde me dirijo para eso a ver definitivamente en este tiempo el internet siento que se ha colapsado un montón se se me demora mucho en cargar sobre todo plataformas como facebook es una que últimamente se ha demorado se demora muchísimo en cargar cualquier solicitud que nosotros pedamos es muy raro entonces yo yo voy voy a compartir acá miren cuando nosotros estamos en el business manager si acá cuando nos vamos a este título que nos aparece en la parte superior izquierda puede ser administrador comercial o puede ser otro según ustedes desaparezca pero la idea es que se ubiquen ahí y buscar uno que dice configuración de la cuenta publicitaria cuando le damos clic acá en configuración de cuenta publicitaria nos va a salir una información pues que compete a esa cuenta nombre identificador y mucho más en este caso nos vamos a enfocar en identificar entonces está demorando en cargar acá un poquito vamos a esperar a ver que nos cargue ya casi lo que les decía sobre todo facebook es como si fuera la plataforma tanta demanda de la gente que estaba usando esta plataforma que se ha vuelto súper lenta para para nuestras solicitudes entonces miren ahí les di en configuración de cuenta y todavía está cargando entonces bueno mientras nos carga acá también nos dice seleccionar una página entonces nosotros vamos a ir y vamos a seleccionar una página entonces en este caso la página que coincida por favor con la cuenta publicitaria así entonces vamos a ver uno a ver que por acá donde es que está del ejemplo que les voy a hacer no encuentro bueno vamos a poner esto entonces acá me salen otras opciones a qué se refiere tu pregunta entonces me da varios problemas a nivel de cuenta publicitaria política anuncio rechazado consulta sobre anuncios esta me la marca automáticamente porque fue la opción que yo marqué anteriormente o sea antes de llegar a este formulario y acá me da otras opciones a qué se refiere tu pregunta mi anuncio está pendiente de revisión mi anuncio se rechazó mi anuncio no está mostrando necesito ayuda con la segmentación como ven todas las respuestas son relacionadas a esta opción que yo marqué acá de consulta sobre anuncios en este caso le voy a decir otro porque no está mi asunto ahí miren acá ya les muestro acá me está mostrando una serie de información de la cuenta publicitaria en qué horario está configurado si está en pesos colombianos o cualquier moneda en este caso con la que se haya configurado y este que dice identificador de la cuenta publicitaria simplemente digamos si lo copiamos y ese es el que vamos a colocar acá como ven ese número va a variar cada cuenta publicitaria tiene un número diferente listo ahora aquí ya marcamos otro entonces acá nos dice que colocar el asunto entonces el asunto puede ser los anuncios se estancaron esto puede ser para mí que bueno voy a poner acá el anuncio para que si ven lo que yo les decía acá tiene unos caracteres muy limitados el anuncio se estancó para mí estancado una vez que pasó su etapa de aprendizaje y después de la etapa de aprendizaje sigue andando pero los resultados siguen estables pero poquitos y de ahí no pasa quiere decir que se estancó y acá tengo la opción de escribir a qué me refiero acá eso es opcional no tienen que hacerlo y acá en la parte de abajo si en mi dice abrir chat no simplemente yo le digo abrir chat ok miren me sale esto porque está diciendo que en este momento por la demanda que hay de tantas personas solicitando el soporte con facebook no puedo recibir la ayuda a través de de chat si pero qué pasa cuando yo le digo en abrir chat cuando yo le digo en abrir chat automáticamente se me abre una conversación en messenger ahora como no puedo hacer el ejercicio en vivo quiero mostrarles un ejemplo porque como les decía no quiero que ustedes todo que se vaya a la imaginación sino que ustedes puedan mirar a qué me refiero aquí estoy cargando en menos un segundo quiero abrir el messenger como para para un ejemplo entonces en este caso vamos vamos a ver acá no les pongo allá la pantalla de lo que estoy haciendo porque como ven se demora muchísimo en cargar y cuando estamos grabando todavía es mucho peor entonces quiero es abrirlo desde acá un segundo ya casi me está cargando vamos vamos a a simular que que me estoy comunicando con Facebook quiero ver como que ustedes se hagan una idea de cómo sería interactuar con ellos entonces acá está demorando en cargar esto un poquito de paciencia por favor caer no messenger cosa para abrir messenger ch y Están abriendo. Están abriendo aquí el messenger. Les cuento que no sé si es mi internet. Pero es muy extraño que esto se dé morir un montón. Es muy extraño. Ya está cargando. Un poquito de paciencia, por favor. Yo quiero llegar a la parte de iniciar una conversación para que ustedes miren cómo es. Esto está un poco largo. Les cuento que las conversaciones en Facebook a veces varían según la solicitud. Puede durar entre una hora, más de una hora hablando con un asesor de Facebook. Entonces acá, esperemos que me cargue un poquito más la pantalla, miren. Cuando nosotros le damos en este botón de abrir chat, aquí abajo ese que teníamos ahí, automáticamente se me va a abrir la página de Messenger. Este Messenger va a ser desde el Facebook del cual ustedes tienen el Business Manager con el que buscaron el soporte de ayuda. Y se va a abrir así, miren. Facebook, pues tiene support. Es el identificador de Facebook. Y se va a abrir una conversación que va a decir que un asesor se va a unir a la conversación en unos minutos. Eso puede tardar un minuto o puede ser al instante, de acuerdo a la demanda en la que encuentre. Y miren, normal. Ellos se van a comunicar con nosotros. Nos van a decir hola, buenas tardes, soy tal analista de soporte de Facebook. ¿Cómo te puedo ayudar? El número de este caso es. Siempre nos van a dar un número de caso. Al igual que, digamos, cuando ustedes se comunican con estos servicios que prestan los servicios de internet, telefonía, que uno se comunica con ellos y pone una queja o pone algo. Siempre nos dan un número radicado para que si pasa algo en un futuro no tenga cómo sustentar por qué se va a hacer nuestro radicado en el cual podremos encontrar toda la información del caso o lo que se habló con el asesor en ese instante. Acá lo mismo. Si vemos, este es nuestro número de caso, debemos tenerlo en cuenta. Y ya lo demás es una conversación normal. Si ustedes lo saludan, ustedes pueden presentar su caso ya muy formalmente. Acá debemos tener en cuenta que no se puede compartir pantalla, no se puede enviar videos, solamente fotos que por lo general con ellos es pantallazo. Ya como les dije anteriormente cuando vimos el ejercicio con el correo electrónico, lo ideal es que cuando ustedes toman el pantallazo de su problema, cojan todo lo que es la ventana, toda. Porque eso es como una política y una exigencia de parte de ellos. En caso de que el asesor en ese instante no pueda solucionar tu problema, ellos van a trasladar tu inconveniente con otro superior, que se encargue en específico de la duda que tú tengas y te van a enviar un correo electrónico. Y ese correo electrónico va a ser tu comunicación con ellos. Tú ya no te puedes comunicar con un asesor preguntando por un mismo problema que ya has consultado y has abierto con otro asesor y ya te están prestando el soporte. Porque ellos tienen el historial, como les digo, el número de casos. Ellos van a saber y te van a decir, mira, tú te comunicaste hace poco, tal, tal, el asesor está averiguando, etc. Ellos tienen un periodo de responderte esos correos electrónicos. Puede ser una semana. Si no te han respondido en una semana, tú llegas y respondes ese correo electrónico. Normal, no tienes nada que hacer. Dices, hola, ¿cómo estás? Quisiera saber cómo va la evolución de mi caso. Les aconsejo que estén muy, muy atentos a ello. O sea, moléstenlos, escríbanles. ¿Por qué? Porque suele suceder que cuando nos pasan el caso a un superior, se pueden tardar mucho. Y a veces nuestros casos son para allá. Lo digo por experiencia propia, que una vez pedimos un soporte para solucionar un inconveniente con un pixel, hace meses. Y en la hora que no nos han respondido, entonces nos tocó buscar otras alternativas. Pero por lo general, en casos más fáciles, ellos te pueden solucionar inconvenientes acá. Y eso es todo. Como ven acá, pues por la demanda de gente, como les digo, todo el mundo está haciendo anuncios y está moviéndose. No tenemos la opción del chat. Pero es cuestión de que sigamos intentando. Antes de yo grabar este ejercicio con el chat, tenía la opción de abrir chat. Y cuando me puse a grabar, ya no estaba habilitado. Entonces esto es cuestión de que estemos todo el tiempo testeando, a ver si ya nos deja. Porque como ven ahora, solamente nos deja por correo electrónico. Listo. Eso sería todo. Sí, ya saben que si tienen alguna duda o inconveniente, pueden preguntarnos. Si estamos en plataformas como YouTube, puedes dejarnos comentarios abajo de este video y estaremos pendientes para responder sus dudas y inquietudes. Gracias. 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 Gracias.